¿Qué tal? Bienvenidos a La Vida Moderna, el programa de los gritos de la angustia, ¿no? Porque ya otras veces han sido gritos como de animar, pero hoy, de verdad, si luego lo veis, los que veis el vídeo en YouTube, oí que Kei Natius prácticamente era como si estuviesen pidiendo auxilio, parecían la niña esta que se quedó en el pozo. Y aún así, nuestro público les ha seguido una vez más como a pastores, ¿no? Tenemos hoy un público muy especial porque tenemos un porcentaje muy grande, una cuota hoy muy grande de compatriotas míos andaluces. Gracias por venir, chicos. Habéis estado perfectos ya solo en este primer aplauso, así que gracias por estar aquí. Hoy es el puente de Andalucía y me han dicho, les he dicho, pero cayó en domingo. Y me han dicho, ya, pero llevamos el puente desde el jueves. Vamos a ver, Junta de Andalucía. No podemos estar así. Yo cuando vivía allí no pasaba esto. Si caía el puente en domingo, pues, no sé, pues igual un poco por la mañana, pero desde el jueves nos estábamos tirando piedras a nuestro tejado. Cuidado con esto. Bueno, en fin, vamos a empezar. Quiero comentar una noticia de esta semana porque había unos chavales, el jueves o viernes pasado, creo, que cuando estaban en Sevilla de puente, ellos estaban subiendo el penúltimo, ojo a este dato, una noticia de alpinismo, el penúltimo 8000 de los 14 que hay, el penúltimo 8000 que quedaba por subir en invierno, el Nanga Parvat. O sea, vamos a ver, tú coges un 8000, que en el mejor momento del año ya es posible que amoches, o sea, tú vas allí y es posible que vuelques, y dices, no, esto es muy fácil, con 30 grados bajo cero no me vale. Yo necesito 55 bajo cero para estar a gusto. Vamos a subirlo en febrero. Y han ido para allá. Esto es como si Federer dijese, ya estoy cansado de ganar torneos. Voy a jugar con la zurda, voy a jugar con una pala de ping-pong, y a ver qué pasa. Lo que pasa aquí es que el siguiente paso ya está jodido, porque esta gente, que siempre es un poco más, no, ahora en invierno. Claro, 8000 ya no hay más, y más frío que en invierno ya no va a hacer. Lo siguiente, o lo suben en zuecos, a lo mejor en chanclas, en mangas de camisa. Vamos a subir el Anapurna tuiteando. Vamos a subirlo haciendo el corro a la patata. Oye, ¿y si subimos el K2 sin que se nos caiga el huevo de la cuchara? ¿Sabéis, no? Con sacos. Ahora en bici, pero muy despacio. Por eso, claro, el paso de hacerlo en invierno ya es la hostia, sobre todo porque la mayor parte de la gente, ya en el campo base, si vamos allí, ya estaríamos jodidos. Ya se diría, joder, qué friazo aquí, qué mal estoy, me estoy mareando, papa. Vámonos de aquí. ¿Qué digo en el campo base? La mayor parte de nosotros ya se cansaría haciendo el camino hasta allí con la mochila. Esto pesa mucho, me está haciendo rozaduras, estos calcetines son muy malos. Incluso voy más allá, ¿qué cojones? La frase más común en España para no quedar con un amigo es ya quedamos otro día que hoy parece que refresca. Hoy sofá y mantita. Y esta gente está allí, tres semanas en una tienda de campaña, allí a 7000 metros, diciendo a ver si mañana tenemos media hora y salimos ahí a morir. Y a su vez, como contraste, he leído esta noticia de ayer. Os leo el titular literal. Atrapadas 82 personas en el puerto de Cotos, aquí en Madrid, por la nieve. Y me dicen, joder, pobrecillos, estarán ahí luchando por sobrevivir como en el Nanga Parabad, ¿no? Estarán allí, joder, vaya hazaña, ¿no? 82 personas ahí atrapadas por la nieve. Y he leído, ¿no? En el artículo va contando que estaban intentando rescatarles los bomberos, la Guardia Civil de Montaña. Y cuando ya estás preocupado por ellos, diciendo, joder, vaya hazaña épica, están como en los Andes, en el último párrafo pone, literal, ¿eh? A última hora de ayer, y según informe el 112, el grupo aislado ha cenado y está en buenas condiciones. Ojo, ya que el lugar está dotado de calefacción y dispone de 30 camas donde algunos podrían quedarse a pasar la noche bajo su responsabilidad. Bajo su responsabilidad, ¿eh? O sea, cuidado, señor. Si se queda a dormir ahí, no nos responsabilizamos de usted. La montaña es dura. Le advertimos que por debajo de la puerta entra corriente. Y las almohadas no son de látex. ¡Cuidado! En fin, creo que esto es la vida moderna pura. Dale, Robert, y empezamos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.